Yo soy Alejandra Barrios y nací aquí en el Centro Histórico. Mi mamá vendía peines en la calle y mi papá vendía pinzas de ropa de madera en un trapito. En la esquina de Chile y Honduras, había unas personas que estaban vendiendo todo lo que eran aretillos, aretillos corrientes, fantasía. Y siempre gritaban de lo que quiera de apeso y como quiera de apeso. Y me paraba yo en el puesto, yo también iba de chiquilla y les gritaba, y de lo que quiera de apeso, y de lo que quiera de apeso. Pero en ese tiempo estaba Uruchurto, Manterola. Entonces cuando entraban las camionetas, pues corretís a mi mamá y a mi papá y a mi familia que vendía ahí. Y a veces en la escuela, pues, no tenía el apoyo suficiente. Mi tía en aquel entonces que me crió no sabía ni leer ni escribir. Y tenía a su mamá que era cieguita. Yo jugaba mucho en el jardín de Santa Catarina. Me encantaba jugar, pues, después de que llegaba yo de la escuela y siempre estaba yo jugando. Pero para mí lo que tenía alrededor era el comercio en la vida pública. Pero yo recuerdo que en la esquina de Brasil y Honduras, en la esquina había un comercio de muñecas que las agarraban de la manita y caminaban. Y yo siempre me paraba en esa vitrina a ver. Y pues yo nomás las veía, ¿no? Pues no había medias para comprarlas. Nunca jamás pude obtener una muñeca. Empecé a vivir en Altuna. Yo recuerdo muy bien. Ahí casi fue toda mi infancia sin estar con mi madre. Ahí crecí. Después, como a los 16 años, yo tuve mi primer romance y a los 17 tuve a mi primer hijo. Que lo recibí con mucho cariño. Pero la pobreza seguía igual. Pasamos hambre sin muchas necesidades. Ocho hijos que tuve, cuatro con mi primer marido. Donde yo tuve que salir a vender de todo. Siguió la pobreza. Vendí de muchas cosas. Siguió la pobreza. Hasta que llegó el momento de que empecé a vender fruta rebanada. Que fue lo que más o menos me dio para comer mejor. Cuando yo estaba en las banquetas empecé a defender a la gente. Porque venían las racias de los granaderos y los policías y nos golpeaban. Y con sus bototas bailaban en la charola y aplastaban toda la fruta. A la gente la subían a golpes. Nos llevaban a todos en las camionetas como si fuéramos animales. Y cuando nos bajaban, nos aventaban 36, 72 o 15 días. Y yo dejaba a mis hijos solos. Con mi tía que ya era una persona grande. Ustedes no se imaginan los sufrimientos que tenía. De ahí creció mi liderazgo. Y con una libretita andaba yo caminando por todas las calles de parte del centro de la catedral hacia el eje. Invitando a las personas, que en este caso eran los comerciantes. Que yo quería hacer una organización para defendernos de las injusticias que cometía el gobierno con nosotros. Muchos me dieron sus nombres. Muchos han de haber pensado que pues, que a lo mejor yo no estaba muy bien. Se me quedaban mirando. Y así logré juntar como unas 100 gentes que apunté. Y yo los cité un sábado para hacer una junta ahí en mi vecina. Saqué un guacal y puse un foquito arriba que estaba a la entrada de mi puerta. Y de toda la gente que yo invité llegaron 40 gente. Y ahí los invité a que lucháramos. Aquí íbamos a hacer una acción civil. Y que desde ese momento podríamos hacer algo por todos nuestros compañeros. Que estaban vendiendo en el centro histórico. Y que era injusto todo lo que estaba cometiendo la policía con nosotros. Y bueno, pues como nos llevaban seguido, nos levantaban y nos encarcelaban. Llegó un día que hicimos amistad. Y hablando yo con Carrillo, que así se llamaba el inspector. Me dijo, bueno, si tú tienes una ambición de ser dirigente, ¿por qué no te unes a Fernando Sánchez? Porque Fernando Sánchez estaba inscrito en la CNOP. Y ahí llevaba a todos sus líderes y ahí me inscribió a mí. De ahí nació mi liderazgo en el PRI. Y ahí fui reconocida como líder del comercio en la vía colcana. Después de ahí, de dos años, nació mi organización. Que se llama Acción Legítima Cívica Comercial AC. Y ahí mis seguidores empezamos a pedirle al gobierno capitalino y al delegado que estaba en la Cuauhtémoc. Empezamos a negociar y a darle la facilidad para que la gente tuviera trabajo. Y en esa lucha logramos instalarnos en varias calles a través de las negociaciones. Y fue como la gente se empezó a instalar a poder trabajar. Porque gracias a ese trabajo que tuvieron los comerciantes en la vía pública, salieron chamacos estudiosos. Hijos de ellos que ahora son profesionales. Yo en el PRI conocí muchos candidatos que los respeto y los quiero. Porque para mí fueron personas muy importantes en la ayuda social de todos los comerciantes de la vía pública. Pero conocí a un candidato muy importante. Que era un hombre luchador, que amaba a México y que dio su vida por él. Donde decía unas palabras que sonaron tanto y muy fuertes. Veo pobreza en México. Para donde volteo, veo pobreza. Eso le llegó el corazón yo creo que a todos los mexicanos. Y cuando él murió, yo creo que todos los mexicanos o parte de ellos lloraron por él, como yo. Porque yo estuve en toda su campaña. Y me partió el corazón ver cómo murió Colosio. El presidente Peña Nieto es un líder que sabe cumplir lo que promete. Desde que era gobernador, hizo muchos compromisos y los cumplió. Ha hecho reformas que van a cambiar a México. Así es como trabajamos los peristas. ¿Por qué quiero ser candidata a la Cuauhtémoc? Por muchas razones. Primera, porque en mi recorrido que he dado en las 33 colonias de la Cuauhtémoc, he visto la anicia de los vecinos. Quiero ver una delegación limpia y segura. Gente que viva tranquila y familia feliz. ¿Por qué confiar en Alejandra Barrios? Porque tengo decisión. Porque me comprometo que lo que digo, lo cumplo.